3, 2, 1, venga, nos vamos, 25, izquierda 7 y 50, y aguanta poco pronto, izquierda 4 más y 80, ceñir con pronto derecha 5 más interior y abrir, 5 más interior y abrir, 50, poco tarde derecha 6 más, doble interior, fin, 80, en portilla izquierda 5 interior, con derecha 7 y 40, posible izquierda 5 más interior, con derecha 7 y 40, izquierda con izquierda 6 más y 25, ojo izquierda 5 menos, la del fondo allí, izquierda 5 menos, 30, ceñir con tarde derecha 6 y acaba en ras derecha 6 más y 100, sitúa y frenando derecha 5 menos menos, 5 menos menos para ojo en 15, izquierda 2 interior, izquierda 2 interior y quedar, venga, hay que dar, con derecha 5 más, doble y larga, 30, poco tarde izquierda 4 menos, con pronto derecha 6 más larga, derecha 6 más largo y 80, árbol izquierda 7 interior y quedar para 25, posible derecha 6 interior con izquierda 7 y quedar, para 30 derecha 5 más, más y posible y 40, derecha 7 ciega y 80, ceñir con izquierda 4 menos, izquierda 4 menos y 10, derecha 6 más y abrir y 25, y cruce derecha 1 noca y 25, izquierda 2 ya más, 10, derecha 5 más doble y 10, ojo se cierra 2 y 10, izquierda 6 noca, con derecha 6, 15, poco pronto izquierda 6 más, 15, aguanta izquierda 5 más y 15, poco tarde izquierda 4 y 10, aguanta derecha 6 para ojo se cierra 2 y 30, poco pronto interior izquierda 5 más y 15, ojo estrecha derecha 5 más posible y 15, rar centro tope, cae izquierda 7 y raíles y 10, derecha 7 y raíles 25, posible derecha 6 menos interior fin y 10, poco pronto izquierda 5 más y 25, ojo frenos izquierda 2 redonda, cago en Dios que a tarde voy, noca, con tarde derecha 5 más y 25, poco tarde izquierda 4 y seguido, rar centro tope y aguantar derecha 5 menos, se cierra 3 más y 25, izquierda vista por bote y 25, aguanta derecha 3 interior y 20, derecha 3 interior y 20, poco pronto izquierda 4 con rar, con rar centro por derecha y 30, derecha 6 interior, raíles con izquierda 7 y 10, ojos 80, izquierda 4 interior y 15, rar por derecha 6 más, raíles todo sucio y 10, ojo rar por izquierda 6 menos, posible sucio con derecha, vista y 40, poco pronto derecha 4 menos, noca, con pronto izquierda 6 más, raíles y 25, derecha vista y 30, izquierda 7 y quedar con derecha 6 y 25, posible derecha 6 interior, con izquierda 5 menos, raíles con rar centro tope largo y 10, ojo izquierda 2 menos, patina y 15, derecha 6 más, raíles y 30, derecha 6 larga y acaba en rar centro tope y 10, poco tarde derecha 5 interior y 15, rar centro largo por 2 y 15, con izquierda 6 menos, posible y 80, en palo, rar por derecha 7, ciega y no dudes 100 y ojo freno mucho, izquierda 2, ojo freno mucho, izquierda 2, venga y aprovecha eso, venga y aprovecha eso, muy bien y 25, y raíles izquierda 7, 60, derecha 7 larga y vista 80, rar centro frenando para en 30, para en 30, derecha 2 menos, y 80, ojo freno es poco tarde, izquierda 2 redonda, izquierda 2 interior, perdón, izquierda 2 interior, 60, derecha 7 vista, 40, rar centro, visto 80, ojo, mucho ojo y suelta, ojo pasar derecha con izquierda 6 menos, rápido y 40, o contar de derecha 7 larga vista y 70, derecha con rar, por izquierda 7 y engaña y 20, derecha 7 menos y quedar con ojo izquierda 5, para izquierda 6 y quedar con tarde derecha 5 más, y 10, izquierda 7 con derecha 7 ciega y 80, ojo freno mucho, pasa el cruce de derecha 1, y 10, rar centro tope, 25, izquierda 6 interior y 30, y aguantan izquierda 5 menos interior, y 10, derecha 5 interior, 15, poco tarde derecha 6 larga y 25, ojo freno, derecha 7 para izquierda 2, ojo patina, y 30, 5 antes hueco, izquierda 5 más, y 15, izquierda 6, acaba rar centro tope con izquierda 7 y 10, izquierda 7 y queda muy tarde derecha 5 más fe, derecha 5 más fe, se estrecha, se cierra, perdón, imposible 80, ceñir con tarde, rar por derecha 5 más, y 25, derecha 7 ciega y 10, y frenando rar con izquierda 3 interior, izquierda 3 interior, con derecha 7, con izquierda 7 y 10, derecha 7 con izquierda 7 y 30, izquierda 6 y engaña, raíles y 50, ojo derecha 7 buena, derecha 7 buena, raíles 60, izquierda vista y 50, poco pronto derecha 5 más fe, con rar por izquierda y 80, rar por derecha 6 más, raíles y 50, y ojo frenando pasar izquierda 2 menos, y 10, poco tarde derecha 6 larga interior, 30, aguanta en hueco izquierda 6 menos posible, para izquierda 7 se estrecha, 60, rar centro tope menos con derecha 5 seguida, derecha 6 más, con rar por izquierda 7 y 30, frenando derecha 7 menos, y frenando izquierda 6 menos menos, se cierra a 2 menos, y 10, pronto izquierda 6 con rar centro tope largo y 25, poco pronto derecha 5 más fe, y 10, rar por derecha 7 y 15, izquierda 7 vista 30, rar centro y 25, quedar en hueco posible, derecha 6 menos, caffin y 80, aguanta poco tarde derecha 5 menos, derecha 5 menos, ya más, derecha 5 no ca, rápida y 10, izquierda 6 menos, doble y quedar, con derecha 5 no ca, y 10, izquierda 4, con rar centro, con derecha 7 y 15, en palo izquierda 7 ciega, 40, sitúa bien con poco tarde izquierda 4 interior, con derecha 7 y 15, tarde derecha 6, larga de 15, se cierra a 5 interior y quedar, con izquierda 6 más, 40, en muro derecha 5 fe, y 25, frenando izquierda 4 menos, tira fuera, tira fuera y 30, derecha 7, 50, izquierda 7 y frenando derecha 5 menos, se cierra a 2, se cierra a 2, 25, izquierda 7 por meta, izquierda 7 por meta, 5 menos, se cierra a 2, 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 se c